Siento el color de la misma casa Te desarmaré en el cuento te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y en el mal El cielo te daré Tu amigo yo seré A ti me entregaré La asuntadora Estirando por tu amor La asuntadora Estirando por tu amor